Buenos días, bueno el día de hoy voy a hacer una cartera cosmetiquera, algo así, dos en uno y bueno aún estoy haciendo la cartera, me falta y vamos a utilizar estos de acá que compré que es para cerrar el bolsito y está muy fácil de poner y eso es lo que voy a usar y bueno, voy a hacer una cartera grandecita, la que voy a hacer luego después de acá ya la decoración ya depende de cada una y bueno así es como voy haciendo mi manualidad de hoy y bueno voy a ver la comida que estoy haciendo, ignoren los ronquios de mi esposo, estoy muy cansado bueno así ya le acabé la carterita y bueno entran muchísimas cosas, entró mi billetera, mi celular y encima quedó espacio, en la parte de atrás metí una paletita, dos labiales, un polvo, un desmaquillante y todavía quedaba lo que es más espacio así que bueno espero que les guste, me gustó este detalle porque se ve más como bien femenino y delicado también me gustó así y bueno nada más, usualmente me denle mis dedos un poco trabajoso coser eso pero bueno aquí está el resultado, es lo que estaba haciendo toda la mañana prácticamente y bueno pues espero que les guste ya hoy día en la noche tal vez lo suba a YouTube así que bueno así es como quedó bueno quería mandar saludos a Samantha Denise ¿dónde está? Samantha Denise Martínez de México gracias gracias por comentarme bueno chicas me quedé dormida como pueden ver tengo los ojos un poco hinchados de lo que me dormí un rato pero bueno no voy a poder grabar un video hoy día porque estoy con los ojos así un poco como les digo cuando uno duerme y después se levanta como que siento los ojos un poco un poco relajados o algo así entonces no voy a poder grabar un video así y bueno este tengo los ojos un poco hinchados así por eso que no voy a poder hacer un video sobre maquillaje y eso pero les voy a enseñar lo que me envió Romo este vestido que no me gustó la calidad del vestido porque pensé que era un vestido bueno yo lo veo y parece un vestido un poco más elegante aunque tenga un color bien encendido pero la calidad es como si fuese cualquier polo cualquier ropa así en una tela así bien simple y bueno ese está este vestido que bueno a la simple vista me decepcionó un poco pero bueno ojalá que puesto sea diferente lo que otra cosa que me decepcionó también yo digo estas pulseras las hacen para niñas o no sé porque yo sé de tener la muñeca esta bien delgada y igual no me queda ya lo he probado y no me queda yo digo wow entonces como hago para que me entre porque miren en esta cosita chiquitita quien va a entrar miren supuestamente tiene que estar conectado con esto y queda un espacio bien pequeñito no entonces no va a entrar mi mano acá ya veré la manera como hace para que entre me gustó esta porque ya una cruz y todo pero lo que no me gustó fue eso no porque pensé que era más largo o quedara quedara un poco más suelto no cosa que ya no esté no esté molestando no pero bueno ay estoy un poco con malestar y bueno pues ya se imaginarán lo que a las mujeres les viene y eso y estos son otros aretes unos aretes que me gustó me gustó porque eran unos rosados bueno no no eran son unos rosados y me gustó estos estos aretes así me gustan porque se ven bien este bien así elegantes me gustan mucho estos están bonitos estos y como pueden ver la pintada que me dio Tisha y Amy a las uñas hoy día me pintaron pero bueno ya se ha estado despintando porque me pintaron hasta los dedos las dos y que más este vestido este vestido si tiene otra calidad ok se ve la calidad ok la calidad distinta es más es un elástico bien duro bien macizo es diferente este de acá que lleva la cara de la Barbie pero este de acá yo pensé que este llevaba la tela de esta por eso que yo pedí una tela una talla más grande pedí talla L y veo que es bien grande y veo que es grande luego este vestido que es un poco escotado en la parte de acá esto se lleva solamente una enredadera solamente este pequeño espacio pequeño escote que lleva y luego las mangas las tiene así ok así ok esta es en talla L ok y bueno ahí tiene la esto de runway ok y bueno mañana creo que lo haré o no sé pero bueno ahorita tenía en el bolsillo le voy a mostrar lo que tenía en el bolsillo es esto es de mis hijas de Amy este fue su primer dibujo que hacía que hacía ella porque ahora está dibujando mejor y estos son los dibujos que hace y a veces yo los guardo cuando dibujan la computadora también les tomo fotos y los guardo porque ella cada vez que dibuja algo me llama me dice mamá mira mamá entonces ya yo siempre guardo sus dibujitos pero en la computadora dibuja bien bonito pero yo lo yo lo guardo esto sí lo guardo y bueno ¿qué mi amor? ¿la mini? ¿sí? ¿cuál? ¿la mini que estaba con los ponis? ya me dejé voy a abrir estos lentes y los voy a guardar en los potes voy a sacar el líquido estos vienen diferentes estos se llaman twinkle twinkle eyes es en color green ¿qué mi amor? ya la busqué y no está la mini la mini está allá con los ponis ¿está la mini? ajá allá está la mini yo ya la busqué y no la encontré mira ya está ya mi amor espérate esta noticia la vamos a buscar juntas ¿ya? espera ya bueno esta viene así en en potecitos esta me costó más cara me costó casi 40 40 dólares o así pero bueno que no lo creen lo único que me compré en el quijote otras veces otras veces que voy voy y a veces me vuelvo loca y quiero todo pero ya no no siento esas ay esas ay que me vuelvo que ya quiero eso no ahorita así pensando en en lo que mi hija va a necesitar todo para la escuela ¿qué mi amor? ¿cuál la mini? a ver a ver trae ¿cuál? ¿cuál la que quieres? ¿cuál? ¿cuál mini? ¿tú? acá no hay ni una mini ¿cuál? ¿cuál hija? ¡ah ya! tú quieres este el de ahí es de tu hermano uy caramba se cayó cayó qué hija compré una de estos que es para ay que les iba a enseñar una tienda de dólares es para hacer un video de estas japonesitas pero estilo del colegio y eso ¿dónde está el otro? acá está ¿quién es linda? ok ya no sé bueno viene una corbata para armar pero como yo no sé armar pues ya es así pero yo quería hacerla con la yo había pedido una peluca en tono marrón y quería hacerlo con la marrón pero ay perdón este la rosada voy a hacer con algo algo así y no sé un estilo como cosplay algo así quiero hacer por ejemplo tengo este guantecito pero solamente un guantecito y es rosado entonces con uno suficiente ¿no? y tengo mis audífonos rosados y la peluca rosada quiero hacerlo con el rosado y también tengo los lentes rosados no sé qué tengo los dedos bien débiles hoy día me siento bien débil au ven esto es así pero siempre pasa esto de que se suelta porque esto es una latita y hay que tener cuidado de no que vayan a cortarse ok esto se saca así despacio que no se vayan a cortar y bueno vamos a quitar un poco de este líquido yo lo voy a vaciar en un potecito un poco y sin botar el lente ok vamos a sacar ok lo dejamos ahí ok vamos a agarrarlo ok es este color no sé si lo pueden ver ven ahí se ve es este color ahora lo vamos a probar ok con mucho cuidado siempre de tomar los lentes así ven es así este no es así un color tan tan exagerado no hay nada ay que feo duelen los dedos me duelen los dedos todo el día ayer como estuve limpiando me duelen los dedos feo ay dios ay ese líquido me cae en la boca amarga estos lentes son de 14.5 o sea si agranda si agranda lo que es los ojos no y bueno esta botellita si quieren la botan la lavan hacen algo con ella no lo sé en unos frasquitos pero yo no las voy a usar disculpen botellitas pero yo no las quiero ok vamos a echarle un poco de este líquido ok vamos a ver si si pruebo una ok ok siempre yo lo que hago es tomarlo y lo dejo ahí ahí entonces tomo un poco de líquido y lo que hago es esto con la yema de los dedos voy limpiando y aquí dentro ustedes ven si está sucio sale como unas pelusitas o algo de lo que a veces se ensucia el lente no ok luego lo tomo y le doy la última pero un poquito y trato de tocar más lo de afuera que lo de adentro y bueno así es como lo tomo el lente como ustedes ven el lente tiene una forma como una tacita como un platito y los filos hacia adentro ok nunca pueden estar con los filos hacia afuera porque ahí es cuando está al revés ok ahí es cuando el lente está al revés entonces ahorita ahí el lente está bien entonces vamos a intentar poner aunque a veces el primer intento sufro a veces siempre con un ojo batallamos más que con el otro siempre pasa eso y es normal porque a veces ya depende la costumbre también he visto chicas que se los ponen en un 2x3 bueno como ven se me ven un poco rojos los ojos porque por lo que estoy con las vistas un poco cansadas siempre me pasa eso con las vistas cansadas pero ya luego se va poniendo mejor como pueden ver agranda lo que es la bolita ustedes me ven ahí agranda la bolita porque es de 14.5 hay unos que son de 14 que son un poco menos eso no te agranda tanto los ojos hay unos que son de 15 incluso he visto de hasta 16 creo que son mucho más grandes pero ya es algo que es algo que no yo solamente uso hasta 14.5 nada más los lentes y bueno vamos a ver que se puede hacer con esto si no duro si no llego si no aguanto mejor dicho lo paro y lo dejo ahí mañana lo hago ok no es seguro que agargo ahorita pero les voy a enseñar las pestañas que me dijeron que les hubieran gustado son estas junté dos pestañas me gustaron mucho porque se ven bien la mirada bien abierta y todo está bien bonita bien bonita y bueno vamos a hacer un maquillaje a ver que tal un maquillaje bien sencillo y bueno pues veremos que hacer bueno chicas me tuve que venir acá a mi cuarto al cuarto de mis niñas perdón ya me quité los lentes ya no pude hacer nada porque Tisha se levantó bueno acabo de grabar acabo de editar este video bueno recién editado no tengo un porciento ya hice el audio bueno mi esposo me compró este micro este que es más así no sé ojalá que se escuche bien y bueno hice sobre el bolsito el bolsito este que hice de cosmetiquera y bueno ya lo estoy editando lo reducí lo más que pude a a un a un a 11 minutos bueno chicas ya se me va a acabar la batería está palpitando en rojo bueno voy a dejar cargando la batería para mañana así que bueno bueno espero que les haya gustado este video este video este día no he sido tan tanto chicas pero estoy ansiosa por esperar el día 27 el día de mi cumpleaños quiero pasarla bonita ese día así que bueno chicas ya nos vemos mañana voy a dejar editando este video porque me falta editar nuevamente el otro de las lamparitas que le hice a mis hijas porque no se escucha mi voz y ya estoy molesta porque toda la tarde estaba esperando ese video y no pude así que luego voy a editar nuevamente para poderlo subir porque luego que lo subo acá lo paso nuevamente ya editado lo paso a la memoria luego de la memoria lo llevo a mi otra computadora y lo subo entonces todo ese trajito aunque siempre andar haciendo pero bueno que no importa bueno hasta mañana cuídense mucho bye bye chicas cuídense mucho y gracias por todas las fuerzas que me dan cada día para seguir adelante muchísimas gracias valoro mucho eso de verdad muchas gracias